Y llegó el momento de aprender un poco de coreano a través de nuestras canciones favoritas de K-Pop. ¡Bienvenidas sean a... porque ustedes lo pidieron niños, porque ustedes lo sugirieron en la emisión pasada! Se titula el segmento ¡Dilo cantando! ¡Dilo cantando! Por cierto, ¿recuerdan cuál era la frase que aprendimos la semana pasada? Alfonso, ¿tú te acuerdas de cuál era? Ay, comadre, no me acuerdo ni qué hice antes de la emisión. A ver, pues me pesca totalmente inadvertido, ¿verdad? Y de imprevisto, pero sí sé que se trataba de una palabra que ya la vengo escuchando desde hace ya bastante tiempo. El nunchi, el nunchi famoso ese, ¿verdad? Nunchi, 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 nunchi. ¡Nunchi, nunchi, 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 ¿Escucharon la canción? Muy linda la rola Y mucho más ¿Quiénes la canta? Pues se trata de ¡I-Chi! ¡Así es! ¡I-Chi! A ver, Alfonso ¿Pudiste captar algo de su letra? Pues no Es que la estaba bailando Comadre Lo único que me Pareció como que Escuchar ahí Fue lo de ¿Pali-pali? 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 ¿Y ni? ¿Ni? ¿Así ni? Pues ni Pelado, pelado, pelado Bueno, Alfonso Acertaste ¿Sabes? Ay, ¿verdad? Comadre ¿Cuál crees que acertaste? Ay, ay, ay Pues cuál ¿La del pali-pali O la del ni? Pues es que no sé No, la del ni Ah, ¿no? Ni-ni no ¿Entonces la del pali-pali? La del pali-pali Ah, la del pali-pali En lo primero O sea, pali-pali Acertaste, Alfonso Muy bien Porque les recito La parte que acaban de oír ¿Sí? En coreano dice O sea Que la expresión Que aprenderemos hoy Es Pali-pali ¿Y sabes qué significa? Sí, esa también Es una de las expresiones Que aprendí En mis primeros tiempos En Corea Pues a todos me decían Alfonso pali-pali Alfonso pali-pali Para acá Y pali-pali-pali Ya ve cómo es la gente Aquí desesperada, comadre Sí Somos muy impacientes Que no nos tienen paciencia ¿Qué te debe haber costado, Alfonso? ¿Cómo no, comadre? Al principio porque todo es pali-pali aquí Todo pali-pali Pues sí Ya ve que uno viene de una cultura Donde tome su tiempo Despacito Con calma Tranquilo No hay prisa No se preocupa Y acá Pali-pali-pali-pali Pali-pali Pues no Se acaban al muñeco Lo corren Lo corren sin aceite Pues no Comadre Me voy a desviar la arra Reconozco, Alfonso Que somos muy pali-pali todos Pali-pali significa Rápido-rápido O sea Apúrate Y es la expresión Que aprenderemos hoy aquí Como verán Esta frase Repite dos veces La palabra pali Que es un adverbio coreano Que significa rápido Rápidamente O deprisa Pali derivado Del adjetivo infinitivo Paruda Que significa rápido Es uno de los adverbios Más comúnmente usados Por los coreanos Y don Zenim Una preguntita Técnica acá ¿Y cómo podemos aplicarlo En nuestra vida diaria? Oh Muy buena pregunta En el idioma coreano Los adverbios Pueden ir tanto detrás Como delante De una oración Cosa que no ocurre Con el español Y en algunos casos Especialmente En el idioma coloquial Puede bastarse Por sí solos Y formar una oración En la cual el sujeto Está cito Y se ha omitido el verbo Es lo que ocurre Justamente con la expresión De esta semana Pali pali O sea Que no necesitas verbo No necesitas ningún contexto Directamente dices Pali pali Y ya está Rápido rápido Bueno comadre Me sorprende Su otra vida Fue maestra usted ¿Verdad? Porque explica bien así Bien bonito ¿Verdad? Oiga ¿Por qué nos dedica? A usted le enseñas Ago madre Si no al k-pop No al k-pop Sí pues oiga Se equivocó Que le queda más eso De andar enseñando Bueno se hace eso Que no necesitamos De ningún verbo Para enunciar esta oración ¿Verdad? Pero entendemos Su significado Por el contexto Exactamente Y tú naciste Para ser un excelente estudiante Alfonso Pero no paso Nomás para preguntar Comadre ¿Por qué no escogiste La profesión de estudiante Alfonso? Pues no comadre Pues es que no paso Es que se puede decir Que es profesión No eso no es profesión Comadre Es martirio Comadre Es martirio Además no paso los exámenes Nomás estoy bueno Para preguntar Y como que pongo cara De listo Y en la siguiente clase Vuelves a preguntar lo mismo Sí, no Y póngame a prueba Y pues nomás no doy una ¿Verdad? Por eso termina uno De locutor Estudien niños Para que no terminen Como nosotros Y bueno Y ya que estamos El antónimo de pali pali Sería Ton toni O dirigue Ambos equivalente Justamente en español A lentamente O despacio Bueno ahora Para que se nos arraigue Bien esta expresión La escuchamos a través De la letra de Not shy Este éxito de Itzy Y banda Acabamos de escuchar Not shy De Itzy Canción de la cual Extrajimos la frase Pali pali Por cierto Esta rola fue lanzada En agosto del 2020 Como parte del disco Del mismo nombre De este conjunto femenino Que lidera La cuarta generación Del K-pop Y ya que estamos En proceso de afianzamiento De esta expresión Vamos ahora Con otra canción También del repertorio De éxitos de K-pop Que contiene El adverbio Pali O pali pali Como lo estamos aprendiendo Se trata de Cherry Bomb De NCT 127 Escuchamos parte De su letra Buenísima para aprender Alfonso No ya si uno No la aprende Con esto comadre Ya de plan No creo que haga falta Que yo explique la letra No Porque la escucharon Súper bien Pero por las dudas Lo hago Bueno Venga Dice Pali pali Pie Right Cherry Bomb Fill it Yum Dice Amparate rápidamente Eso es Cherry Bomb O sea Bomba de cereza Ok Que delicia Ahí está Escuchamos nuevamente Esta parte A ver si identifican La expresión de hoy Que está muy fácil O lo haces tú Alfonso Sí Lo haces tú Yo Como decía Pali 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 Cherry Bomb Cherry Bomb Eso 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 Y me dice Pongan a mí Es el ridículo Pongan ahí Haga su trabajo Allá Estilita Para eso la tenemos Ahí de DJ Para que pongan la música Hasta yo la hago De consola Yo A plan Y me botón Para que suenen Las canciones Muy bien Alfonso Sabes que hoy Te voy a dar mi parte Porque lo estás Haciendo muy bien Y la de Estilita También Porque de plano Ya hago yo todo Hoy yo no cobro Yo te doy mi parte Venga Venga También Estilita Esperamos Porque estás trabajando Por tres Ya me tienen acá Ya nomás Quieren que yo también Enseñe el coreano Digo de plano Ya voy a hacer todo Ahí está Ahí va a sonar La canción Bueno venga Ahora sí Más obvio imposible No Pues francamente La frase de hoy Está bastante fácil Incluso para un novato Como yo Pero como nunca está De más afianzar Escuchándola Porque hay que afianzar El conocimiento Para que se quede Y repitiéndola En voz alta ¿No creen? Ay claro Claro Alfonso Hoy tienes Super Nunche Hombre Ya no pali pali Estás muy nunchocito Estás muy nunchocito Ya alfonso Tengo nunche Tengo pali 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 Sás Súper súper Efecto Rápido Muy bien Muy bien Tiene que ser ¿Qué les parece Si mientras escuchamos Cherry Bomb De NCT 127 Siguen practicándolo ustedes Así que aquí va Cherry Bomb De NCT 127 Y con ella Cerramos Este segmento didáctico Lo cual no significa Que se termine el programa No 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 Todavía queda mucho más De Melodías de Corea Así que quédense en sintonía Que regresamos Pali pali Después de esta canción Oh Pali pali Pier Light cherry Bomb Tlit Yom Pali pali Pier Light cherry Bomb Tlit Yom Pali Pali Pier Light cherry Bomb Tlit Yom